Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprende a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí por romperlo Tu vida es el otro mejor final Fede, te verás o voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Tú no conocerás nunca feliz Fede, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el poco ciente de mí Prefiero ser el poco ciente de mí Pío No quiero una ilusión que sea prohibida 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 Vene, te verás o no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Como no conocerás nunca feliz Fede, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tanto ciente de mí Vene, te alejate de mí Vene, te alejate de mí Vene, te alejate de mí No quiero una ilusión que sea prohibida Vamos a ver, vamos a ver Vene, te alejate de mí ¡Gracias!